Una pareja, chicos, de la amiga de la vida propia, con mucha clase, con cálculo dije, saliados y en plena producción. Son pintos. Estoy ganado y no he tratado, le digo un león y es lo que vivo. Y ese es el gesto, ¿eh? Y un llavo, además son muy pocos, ¿saben qué es lo que? Y ponen unos huevos con la yema amarilla. A ver, ¿y un llacón para cocer también? A ver, ¿me desanima a los chicos o qué? A ver, ¿cuántas de los chicos? ¿Cuántas de los chicos? 30 euros. A ver, 30 euros. 30 euros a la una. 40 euros. Así me gusta, que la ganadilla va a darlo. 40 euros. Agregamos una botella. Para que no, pero la botella hay bien pachada a los chicos, ¿eh? 40 euros a la una. Después ponemos los huevos con sabor a vino. 40 euros a los dos. Y 40 euros a los tres. Y 40 euros a los tres. A ver, una caja con vino de clareza y de lo que es oscuro. Una barra de sal, de trigo debe ser. Y una yunganiza de los huevos también, de Gocho. A ver, señores. 20 euros. El chorizo y el de la carmencería de Faf. Que nos acompaña ahora como todos los años. 20 euros. 30 euros. 30 euros a la una. 40 euros.